Nunca en tantos años de carrera he recibido tal andanada de cartas notariales y denuncias. Beto Ortiz, el periodista más polémico de estos tiempos, viajó a México de vacaciones tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú. En una entrevista, el periodista señaló que aún no sabe si regresará al Perú, pero aseguró que su programa continuará emitiéndose. El viaje de Beto coincide con el inicio de la investigación preliminar en su contra y también a otros periodistas por parte del Ministerio Público por el presunto delito de sedición y perturbación de la tranquilidad pública. En una parte de la entrevista, Ortiz ha indicado que no iba a permitir el circo que hicieron con otros enemigos políticos refiriéndose a Alan García y Keiko Fujimori. La humillación pública, el chaleco de detenido, las esposas, las marrocas, el viacrucis, eso no va a suceder con él. No lo van a conseguir, es lo que aseguró el polémico periodista Beto Ortiz. Pero eso no es todo, sino que varios periodistas se han pronunciado al respecto y han dado su solidaridad a Beto Ortiz. Entre ellos, la polémica periodista también, Magali Medina, quien se solidarizó con su colega, luego que el conductor de Beto Saber anunciara que viajó a México por un tiempo indefinido a raíz de la investigación en su contra. La periodista afirmó que se debe defender la libertad de expresión. Yo creo que todos los periodistas y la gente vinculada a medios, por más que algunos tengan algún tipo de diferencias con Beto Ortiz, en esto tenemos que aprender a ser solidarios. Porque lo que hoy le está tocando a Beto, nos puede tocar a cualquier momento a uno de nosotros. Y defender la libertad de expresión no es solo defender a una persona, es defender a todos. Un momentito, un momentito. Algo pasó. Ok. Entonces, claro, imagínate lo que pasaría. No hay que ser adivinos, ¿no? ¿Qué pasaría, Beto? ¿Qué pasaría? ¿Qué te metes? Evidentemente, evidentemente... ¿Te quieren meter adentro? ¿Te quieren encarcelar? Yo creo que, de todas maneras, acá está comenzando un ajuste de cuentas, una venganza. ¿Hay una persecución política? Absolutamente. ¿No te perdonan las denuncias? Y que ni siquiera han esperado a que entre al poder Castillo. Eso es lo más increíble. Porque el gobierno morado, al que también le hemos sacado todas las denuncias posibles, y que el gobierno morado, que no consiguió más que el 2% de la votación en la última elección, y que ellos se sentían ganadores, pues, obviamente, me quieren pasar esa factura. Y están haciendo todo lo posible para que yo termine enjuiciado, empapelado, embargado. ¿Qué es lo que pasa cuando un gobierno decide destruir, demoler a un periodista? Te digo que ya lo he vivido porque con Fujimori lo viví. A mí con Fujimori me demolieron de otras maneras. Me demolieron con la prensa chicha, con la prensa basura, poniéndome en las portadas de los diarios con las peores acusaciones durante 15 días. Y luego, en el gobierno de Alejandro Toledo, me tuve que ir del país porque tenía encima también acusaciones que llegaban hasta el Ministerio de Justicia. Fernando Oliveira, ministro de Justicia de la época de Toledo, salía a los programas de televisión a decir si Beto Ortiz regresa al Perú, lo vamos a detener como el delincuente común que es. Y lo decía un ministro de Justicia.